Escucha esta poderosa oración antes de dormir. Amado y bendito Señor, hoy me presento ante Ti con todo lo que soy y todo lo que tengo e invoco a Tu clemencia y misericordia porque necesito de Ti, porque hoy he decidido dejar atrás todo aquello que no es bueno para mi vida. He decidido dejar atrás toda cadena que me ata a una vida sin amor, a una vida de infelicidad, de angustia y desconsuelo, porque de ahora en adelante quiero disfrutar el presente y caminar a Tu lado por senderos de dicha, bendición y felicidad. Esta noche quisiera entregarte a Ti todos mis problemas para que puedas quitar de mi vida la desesperanza, la frustración, los miedos y los malos pensamientos. Señor, sé que Tú me puedes ayudar y podrás darme la paz que necesito en mi vida. Actúa en mi espíritu y en mi corazón para que me des alegría en los momentos de angustia y tristeza. Quiero, en esta noche, dejar todo lo malo atrás, aquello que alguna vez me causó dolor, las decepciones que he sufrido, las heridas del pasado, mis lágrimas y aquellos recuerdos que quiero borrar. Todo eso ya forma parte de mi pasado y te lo entrego a Ti, misericordioso Señor. Quita mis pesadas cargas y pon en su lugar la dicha, la alegría y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar la verdadera felicidad. Esta noche dejo mi vida en Tus manos para que seas Tú quien abra caminos en mi vida, caminos de dicha y bendición, para que Tu luz se irradie sobre mi rostro y me cubras con Tu plena felicidad. Señor Jesús, guía mi camino por la luz y haz que todos mis enemigos, si es que tengo, estén en paz conmigo y mi familia, para que vuelva la tranquilidad a mi entorno, a mis familiares y amigos, a mi lugar de trabajo y a todo lo que esté en mis manos. Libera mis caminos de todo impedimento que me dificulte alcanzar mis metas. Libérame de las personas malintencionadas y aléjame de todo aquello que borre la sonrisa de mi rostro. Yo creo en Ti, mi adorado y buen Jesús, y te pido perdón por todas aquellas veces en las que te he fallado, en las que te he decepcionado. Sé que he cometido errores, pero te pido que me ayudes a no volver a cometerlos. Dame una nueva oportunidad para ser feliz, porque Tú eres mi esperanza. Tú eres quien va delante de mí con sabiduría y entendimiento. En Ti, bendito Señor, están puestas mis esperanzas y todos mis anhelos. Tú eres mi guía para vencer las fuerzas del mal. Llenas de sabiduría mi mente y llenas de amor mi corazón. Pones en mi camino este momento, esta oración que me hace feliz. Sé que sin Ti esto jamás hubiese ocurrido y tengo que agradecértelo. Gracias por ser bueno y bondadoso conmigo y por permitirme seguir Tu camino del bien. Llenas mi vida de dicha. Me despierto cada mañana con emoción y realizo mi trabajo con entusiasmo, pues me hace feliz. Solo podría vivir esta maravillosa vida por Ti, Padre. Gracias a Ti, he encontrado lo que siempre soñé y me faltan las palabras para agradecértelo. Pero sé que debo hacerlo. Gracias, Padre, por brindarme esta vida, por acompañarme en cada momento y sobre todo, por no abandonarme jamás. Quiero entregarte en esta noche mi destino. Lo dejo desde ahora todo en Tus benditas manos, porque sé que Tú siempre vas a estar a mi lado. Acude en mi auxilio. Yo rompe todas las barreras, limpia mis caminos para que no me falte salud, el trabajo y la felicidad en cada aspecto de mi vida, para que toda mala circunstancia sea sólo pasajera y pueda, bendito Señor, alcanzar la dicha y la prosperidad que tanto anhelo y necesito. Esta noche agradeceré a Dios la alegría y la felicidad que me regala. Trataré de ajustarme a la vida. Aceptaré al mundo como es y procuraré encajar en él. Y si sucede algo que no me agrada, no me mortificaré ni me lamentaré. Agradeceré que haya sucedido, porque así se puso a prueba, mi voluntad de ser feliz. Esta noche seré dueño de mis sentimientos, de mis nervios y de mis impulsos. Para triunfar tengo que tener dominio de mí mismo. Mañana haré de mi trabajo una diversión. Comprobaré que soy capaz de trabajar con alegría. Disfrutaré mis pequeños triunfos y dejaré de pensar en los fracasos. Muchas veces me quejo y refunfuño sobre la vida y sus circunstancias, sobre el sufrimiento, pasando por lo que parecen interminables pruebas y tribulaciones. Sin embargo, tú, Dios, estás y siempre estarás aquí conmigo. Incluso cuando parece que estoy para siempre en el desierto, corriendo cada vez más lejos de ti, y tú, mi Dios, me estás guiando de regreso a tus brazos amorosos. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que permites que se cruce en mi camino. Agradecido por las decisiones que me permites tomar y las lecciones que provienen de estas decisiones. Y sobre todo, gracias por la fe que me has dado en ti y en los hombres, por esa fe que alguna vez se tambaleó, pero que tú nunca dejaste de fortalecer. ¿Cuántas tantas veces, encorvado bajo el peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad? Toma mi vida, amado Padre, libérame del estancamiento, aparta de mí todo miedo y cansancio. fortaléceme en tu divino Espíritu Santo, quita mis pesadas cargas y pon en su lugar dicha, felicidad y nuevas y mejores oportunidades para alcanzar aquella alegría incomparable que sólo a tu lado sé que puedo alcanzar. Esta noche comprobaré que Dios me ama y me premia con su amor. Esta noche comprobaré que Dios me premió con un bien, con una noche de plena felicidad. Enseñame, mi Señor, cada día de mi vida a seguir y aplicar tu palabra de vida eterna para que mi sentir, mi pensar y mi actuar sean agradables ante tus ojos. Siempre recuerda que somos tus hijos y nos das tu dulce perdón. Te doy gracias por ser tan paciente, te doy gracias por tu compasión. Dios bondadoso te agradezco desde lo más profundo de mi ser porque tú nos llenas de saber y nos encaminas para servirte con devoción. Mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración de agradecimiento y aunque nace desde lo más profundo de mi corazón, las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Por favor, manténme siempre seguro, aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los enemigos y de las tentaciones, pues yo estoy dispuesto a dar todo de mí para poder ser útil a ti y a tu obra, Señor. Tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita. Gracias también por proteger a las personas que amo y caminar con ellas, llevándolas por sendas de amor y bienestar. Permite que mi vida sea un fiel testimonio de tu amor, de tu benevolencia. bendíceme, Señor, y que a través de la luz de tu presencia pueda ser inmensamente feliz junto a todas las personas que me rodean. Teniendo la confianza y la seguridad de que tú vas a mi lado, quiero quedarme contigo, mi amado Jesús, y te doy las gracias por todo lo que me das y por todo lo que me has apartado de mi vida, pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito, aquello que me ayudará a ser total y completamente feliz. Gracias, Señor, por una noche más de vida. Gracias por nuestros alimentos de día, por la luz que brilla cada mañana, por todas tus bendiciones y por estar cerca de nosotros. Señor, gracias, porque gracias a ti hoy puedo ser feliz. En el nombre de Jesús. Amén. A pesar de que ya tu jornada ha terminado, sigues pensando y pensando todo el tiempo y constantemente miles de ideas cruzan por tu cabeza. Tus pensamientos son mucho más de lo que imaginas. Te sientes callado. Tal vez los que viven a tu alrededor te preguntan si te pasa algo y como una oración y como una oración casi indudable de decir, respondes nada. Pero tu cabeza da vueltas y vueltas sin parar. El pago del arriendo, el transporte, subirte al metro, los hijos, el auto dañado, y a eso le sumas los sentimientos o la situación actual por la que estás pasando con tu relación sentimental, las vacaciones, el salario que no alcanza, y a esto le sumamos la enfermedad actual que nos aqueja en el mundo. Sentir que tienes que cuidarte todo el tiempo, que si sales o que si mejor te quedas en casa. ¿Cuántos pensamientos pasaron por tu cabeza en unos segundos? En tan solo este corto periodo de tiempo tu mente no deja de funcionar. Y hay muchos más que corren por todo el día en la mente de un ser humano común y corriente. Y lo peor aún es que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Se convierte en algo completamente ajeno a nuestra voluntad, pero que nos destruye, nos hace mucho daño. Pues, ¿sabías que nuestra vida es tan solo un 10% de lo que nos pasa? Y el 90% solo son pensamientos y la manera en que reaccionamos a ellos. Son tantos nuestros pensamientos y tan constantes todos los días que los estudios hechos por varios científicos han determinado que las personas podemos llegar a tener 60.000 pensamientos por día y algunos seres humanos alcanzan hasta los 62.000 pensamientos por día. Muy asombroso, ¿verdad? Cuando leí esta cifra me quedé completamente impresionado. Pero lo más desconcertante y aterrador de todo esto es que la mayor parte de ellos son negativos. Y si nos detenimos a analizar y reflexionamos sobre ellos, nos vamos a sorprender al mirar que la mayoría se repiten. Los pensamientos de hoy son los mismos mismos de ayer o de la semana pasada o de hace un año. O sea, que tenemos los mismos pensamientos y funcionamos sobre ellos durante toda nuestra vida y la gran parte todos son de situaciones totalmente dañinas y perjudiciales. Además de que muchos se refieren a episodios adversos y poco agradables de nuestro pasado donde el 80% de esos pensamientos son de nosotros mismos y la mayoría todos negativos. Lamentablemente estas estadísticas nos llevan a darnos cuenta de qué tan poderosa, ágil y gigante es nuestra mente pues la mayoría de veces creemos en lo que pensamos. Imaginamos circunstancias y nuestro cerebro crea sensaciones que nos vuelven víctimas de esas circunstancias pero todo empieza en la razón. La mente es un instrumento fabuloso dado por Dios. Es una máquina tan potente que tiene control de tus emociones, sentimientos y actitudes y ella es la que da la influencia poderosa y determina la calidad de vida que tenemos. Pregúntate en esta noche qué calidad de vida estás teniendo hoy, de qué tamaño estás imaginando tu problema. Recuerda que del tamaño en que visualizas tu dificultad es el tamaño de tu pensamiento. Lo peor de todo es que nuestros pensamientos influyen totalmente lo quieras o no en la forma en que miras las cosas, de qué tan grande o pequeño visualiza los problemas o las situaciones buenas o malas en nuestro estado emocional, en cómo te ves y cómo te sientes y al final predomina determinantemente acerca de cómo nos comportamos. El principal problema es que esos pensamientos tan negativos y perjudiciales nos impiden avanzar y llevar una vida plena pues siempre tendemos al pesimismo y a veces a sentirnos incapaces de controlar las diversas situaciones que se presentan a diario en nuestra vida. En esta noche te invito para que te sobrepongas y decidas creer en Dios. No pienses más en esas circunstancias que te están pasando pues nosotros mismos le damos el poder a esos pensamientos. Recordemos lo que Dios nos dice en su palabra y hagámoslo una realidad. Las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La mayoría de nuestros problemas tienen raíces en los pensamientos y nos agobian todo el tiempo. Pero hoy decides cómo quieres seguir viviendo. Estás cansado te sientes debilitado pero la gran pregunta es ¿cuánto tiempo más piensas vivir de esta manera? Derribemos esta misma noche todos esos pensamientos destruyamos acabemos con ellos y pongámoslos a disposición de Dios. Capturamos esos pensamientos y los entregamos al Señor. Tenemos el poder de domar esos pensamientos y someterlos a los pensamientos en la palabra de Dios pero para ello es necesario conocerla estudiarla pues recordemos que Dios tiene la capacidad en su palabra y con el poder del Espíritu Santo de transformarnos en personas nuevas y aprender a conocer su voluntad para nosotros que siempre será buena agradable y perfecta. La calidad de nuestra vida no depende de lo que estemos viviendo sea bueno o sea muy malo nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestros pensamientos pues ellos tienen el dominio sobre cómo aparecen en tu vida pues no puedes desear alegría en tu vida y sonreír y ser feliz cuando todo el tiempo estás pensando en tristeza en dolor en dificultad. Santiago nos recuerda acerca de cómo enfrentar los problemas Amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas consideralo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Señor no es fácil alegrarse como nos enseñas en tu palabra en medio de las pruebas por las que nos enfrentamos a diario pero en esta noche tomo la decisión de transformar mis pensamientos creyendo en que cada circunstancia de mi vida será una oportunidad para crecer y aprender no dejándome intimidar por mis pensamientos decido decido que en esta noche caminaré en tu grandeza que repetiré tus promesas llenando mi mente de ellas para que sean tus pensamientos y enseñanzas las que determinen mi vida que maravilloso que maravilloso es descubrir tu palabra y poder dormir confiado meditando en ese hermoso tesoro que nos hace vibrar el corazón y transformar cualquier pensamiento pesimista y de negación gracias por recordarme tus hermosas promesas donde me dices mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos Señor en esta noche rechazar los pensamientos que quieren destruir mi tranquilidad decido que no tengo por qué aceptar las ofertas del enemigo que quiere atacar mi mente y desgastarme debilitándome me atrevo a mirar más alto y a tener una visión no en lo que estoy viviendo sino construyendo mi destino bajo tu propósito y la visión de Dios decido conocer tu palabra acercarme a ella escudriñarla y vivirla todos los días de mi vida determino que cualquier pensamiento que no vaya acorde con los de Dios los aplastaré y los tomaré cautivos a los pensamientos de Cristo desde hoy mis pensamientos concuerdan con los de Dios y no me daré por vencido y asimismo sé que entre más cambie mi mente así mismo cambiarán mis situaciones mi forma de ver y vivir la vida Dios nos regala la mejor fórmula para ser libres de las mentiras que atacan la mente nos enseña en su palabra cómo ser libres de todos esos engaños que llenan nuestros pensamientos pues aunque las circunstancias que pasemos pueden ser grandes y válidas son afectadas por el nivel de mis pensamientos porque no es lo grande del problema que me sucede lo que me hace daño sino cómo es mi respuesta o mi reacción ante esa circunstancia pero hoy Dios nos da la fórmula para romper esas cadenas y ser verdaderamente rescatados de la confusión de pensamientos Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres en Cristo Jesús Amén